Hey chicos, mi nombre es Keng, sean bienvenidos a un nuevísimo Retro Keng Show El día de hoy quiero hablarles de Playstation 2 Pero, ¿qué dirían ustedes si tuvieran la chance de tener un Playstation 2 portable? Todas las maravillas, los más de mil juegos que salieron para el Playstation 2 Si pudieran jugarlos de forma portable ¿Qué dirían ustedes? ¡Buenardo! Vamos a hablar de eso en este video Así que sin más preámbulo ¡Oh, me se mea! Muy bien, entonces, comencemos mencionando dos cosas Número uno En la época del Playstation 2, Sony sí sacó una televisión Playstation 2 Literalmente, era una bravia Venía dentro de ella un Playstation 2 Y era muy interesante Pequeña curiosidad, estuve un momento muy cerca de adquirirla Y me la iban a dar barato Barato, como a 100 dólares o algo así Lo cual, bueno, para una pieza de colección como esa Era un buen precio Un precio razonable No tenía la plata para conseguirla Pero obviamente yo que adoro el Playstation 2 Hubiera sido genial Aparte de eso, también habían para el Playstation 2 Unas pantallitas Las cuales podías ponerle, conectarle a la consola Y jugar, como si fuera una laptop o algo así Era una propuesta bastante interesante Por si acaso no tenías una pantalla donde conectar el Playstation 2 Así que, pues, era una propuesta muy genial De todas formas, recientemente he visto que en AliExpress Se están vendiendo Playstation 2 portables Literalmente el sistema se llama PS2 portable Hay múltiples versiones La más reciente que acabo de ver cuesta como 600 dólares Entonces pueden ver aquí Ok, en primer lugar ignoren eso del descuento De mil dólares, etcétera Puro clickbait Que pueden ver en AliExpress, en Wish, ¿no? A veces hay productos que aparentemente están en un mega descuento No, este es el precio fijo que siempre tiene Ya no digan nada Ya, ya nos exhibiste De todas formas, por 600 dólares pueden conseguir este dispositivo Que de acuerdo a esta página Es un Playstation 2 modificado para ser una consola portable Ahora, obviamente no puede leer tus discos Pero sí puedes meter los ROMs a través de una microSD Tiene la apariencia como de un Vita, como de un Playstation portable Es solo que considerablemente más ancho Pueden ver, tiene inclusive dos gatillos Se ve bastante genial Tiene un puerto jack para que le metas los audífonos Está muy interesante este concepto Ahora, obviamente la gran pregunta es ¿Es verdad? ¿Será verdad esto? ¿O es solo alguna trampita que nos quieren meter en China? ¡Hachirón! Pues no, porque el YouTuber Taki Udon Que les muestro aquí el canal de YouTube de él El señor Taki Udon Él se compró uno Y podemos ver aquí ¡Wow! ¡Funciona! ¡Qué bacanería! Es un Playstation 2 portátil Puede correr perfectamente juegos Obviamente a través de ROMs Playstation 1, Playstation 2 Porque bueno, Playstation 2 era retrocompatible ¡Una locura! Ahora, ¿Cómo se consiguió esto? La verdad, me imagino que la página Esta tienda en China O en AliExpress Que está vendiendo este producto Lo que ha hecho es coger Playstation 2 reales Y el hardware les está adaptando para ser exportables Eso he visto hacer algunas veces Hay personas en Estados Unidos Que dicen, por ejemplo Mándame tu Gamecube Te lo hago en forma portable O mándame tu Dreamcast No es nuevo, la verdad Ver este tipo de mods No, de ver estos mods de consolas En los cuales tomas una consola de legado De sobremesa Y le haces boom Portátil Claro que en esos casos Si puedes leer juegos físicos En algunos casos Literalmente Si te ponen todavía el lector ahí Para que metas el disco por detrás Y te lee Lo cual obviamente sería genial Pero de todas formas Esto es una locura Entonces aparentemente Puedes cargarle las ROMs Y el dispositivo Las lee perfectamente bien Pueden verlo ahí Es una de las cosas Más geniales Que haya visto En la vida Aunque Pueden notar que El cuadrado se ve raro Como que ha venido Chueco Inclinado Pero al menos de que funciona Lo hace muy bien Obviamente este sería Pucha El regalo máximo Para cualquier coleccionista Yo personalmente Por ejemplo Que soy un coleccionista De Playstation 2 Que me encanta el dispositivo Pues Obviamente yo Si estaría a favor De conseguirme uno de estos Pero Pucha Por 600 O sea mira Nuevamente Yo sé que Es el Playstation 2 Es la consola Más exitosa De todos los tiempos A muchas personas Por eso les encanta El Playstation 2 Por eso hay este tipo De locuras No mods Etcétera Que se le hacen Pero nuevamente 600 dólares Es un precio Obis Considerando que obviamente Tienes que importarlo De China No gracias Quiero vivir Tienes que pagar un poquito De cosas Mientras lo traes Así que Wow Pero aún así O sea miren Es brutal Es increíble Obviamente No sé Cuánto tiempo Va a durar esto En Venta Porque pueden ver claramente En la pantalla De venta En ningún lado Están las palabras Playstation Las palabras están aquí Este P Slash 2 S2 O Tienes acá Este PS2P3000 Etcétera Etcétera En ningún momento Se atreven a poner Obviamente las palabras Playstation Porque eso haría que Sony venga Y les haga un reclamo De derechos De autor De todas formas Inclusive miren Viene con una lucecita La cual te indica La batería Cuánto le falta Para que se acabe Según lo que ellos Nos han dicho En este modelo De Tres mil O trescientos Perdón La batería dura Unas tres horas Lo cual es extremadamente Poco Pero considerando Obviamente que no es Una consola portable Per se Pues no está tan mal Honestamente Creo que está bastante Bastante bueno Lo que se ha conseguido Es ciertamente Muy impresionante Es un dispositivo Que es Relativamente Portable Relativamente Cómodo Si hubiese sido esto El Playstation Vita Probablemente hubiese tenido Un éxito Muchísimo Más grande Porque claro El mero catálogo Del Playstation 2 Justificaría la compra Y vemos aquí Que el amigo De este canal De Youtube Se toma la molestia De abrir el dispositivo Y wow Si es prácticamente Un Playstation 2 Muchos componentes Están ahí Así que bueno Al menos diré Vale la pena Si algún día Estoy borracho Y ebrio O con mucha plata Probablemente Una de las cosas Que me compraré Sería Este Playstation 2 Portable Pero de todas formas Es muy genial Uno a veces Se pone a pensar Bueno ¿Por qué fracasó El Playstation Vita? El Playstation Portable Fue un éxito Claro Se quedó Vendió la mitad Que el DS Pero fue un éxito Con 81 millones De unidades Nadie puede discutir eso Y sin embargo El Vita se quedó Muy muy atrás Con unos 12 millones Por ahí Estimados Porque no sabemos Las cifras exactas De cuánto vendió Pero muy muy Por debajo De lo que quizás Pudo haber alcanzado Obviamente fue Por este tipo de cosas Sony tenía la obligación De coger títulos De Playstation 2 E irlos porteando En el Vita Yo si les he mencionado Hay algunas colecciones Que son muy geniales La de Metal Gear Solid La de God of War Ratchet & Clank Las de Jackie Daxter Los juegos son muy buenos Algunas personas Me interpretaron mal En algún video anterior Cuando me hablaba De la colección De Jackie Daxter Para el Vita Jackie Daxter Los juegos son muy buenos Pero los Porns Que se hicieron para el Vita Tienen algunos problemas De rendimiento Especialmente en frame rates Como que a veces No corren tan bien Pero bueno De todas formas O sea Si es que Sony Quizás hubiese hecho Remakes O remasters De juegos de Playstation 2 ¿No? Shelf de Colossus El primer Killzone Le hubieses Hecho un remake Que creo que Ahí hubiese quedado Mucho mejor Porque el gameplay De primer Killzone Es bastante complicado Etcétera Etcétera Uff Otra historia Hubiese sido para el Vita Otro cantar Hubiese sido Para el Vita Y claro Es que Sony Dejó de hacer juegos Triple A para el Vita Porque era muy caro Yo entiendo Hicieron un juego Como Killzone Que creo que vendí Unos 2 millones Me parece que fue Bueno Ok Es una buena cantidad Pero Sony dice Pero es que mira Cuánto nos costó Hacer el juego Y que venda 2 millones Perdimos aquí No es negocio O un millón y medio Lo que haya vendido No es negocio Hasta ese punto Les entiendo Pero por eso También Nintendo Si hace Ports De juegos O sea Cuando Nintendo Sacó el Game Boy Advance Está plagado de juegos De Super Nintendo Tienes el Super Mario World Que Donkey Kong Que Yoshi's Island Etcétera Están ahí En el caso del DS Lo mismo Que Super Mario 64 DS Etcétera Etcétera Claro que hay los juegos propios Y eso es genial Pero Nintendo Ayuda a aderezar Con ports O remakes En el caso del 3D Eso es lo mismo Muchos títulos Que Mayor Asmas Que Ocarina of Time Etcétera Etcétera El Vita Fue una oportunidad Mal gastada Y viendo esta maravilla Me he quedado pensando Uh Otra historia Pudo haber sido Si es que Sony Le ponía ganas Si es que quizás Miren Yo sé que Le criticamos a veces A Sony Por copiar a la competencia Pero ciertas cosas Son dignas de imitar Como el hecho de que Mira ¿Cuál es la forma barata De sacar juegos constantes O ports O remakes? Y considera esto Gracias al Vita Pudiste haber introducido Ciertos juegos Que en su momento Muy pocas personas Los jugaron Ico En su momento Ese juego creo que vendió Poco más del millón Para hacer Playstation 2 Es nada Pudiste haber sacado Que Ape Escape Así juegos de Playstation 2 Muchísimos Que en su momento No vendieron tan bien O inclusive que si vendieron bien Pero si es que los hacías Bien para el Vita Boom hubiese sido diferente Porque ojo God of War En el Vita Corre muy bien Pero por alguna razón Las cinemáticas Son malas Se ven horribles Son las mismas de Playstation 2 Solo como que comprimidas Algo así Se ve raro Al final del día El Vita Inclusive parece que Era un poquito más potente Que el Playstation 2 Así que Esta maravilla Era cumplible Pero bueno chicos Con eso voy a concluir Este video Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De lo que Hemos hablado aquí Que opinarían De un Playstation 2 Portable Lo comprarían Al menos a un precio Más accesible Y diría Si es que esto estuviera A unos 200 dólares Quizás Me animaría Porque en Aliexpress He visto algunos mods He visto Por ejemplo Hay el mod Del Game Boy Advance No la versión Que se abre Sino la versión Que tiene los botones A los lados de la pantalla Viene con batería de litio Y con una pantalla LSD Retroiluminada Y claro O sea Es el Game Boy Advance Está modeado Para que tener Esas mejoras de hardware Pero puedes poner Tus juegos y todo ahí Ese tipo de mods A ver si valen la pena Especialmente Si eres un coleccionista O retro gamer Pero bueno Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De lo que Hemos hablado aquí De lo que Los he presentado ¿Estarían dispuestos A comprarse El Playstation 2 Portable A este precio O más barato? Sé cuálesas opinión Espero verla Allá abajo No se olviden De suscribir Para más Retro Game Shows No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el Tómese ¡Suscríbete!